Los lunares pueden ser marcas de belleza inofensivas. Un lunar común es una mancha en el cuerpo producida por una acumulación de pigmento en la piel, la cual puede ser adquirida desde el nacimiento o aparecer con el paso de los años. Pero no todos son benignos. Es importante tener cuidado de identificar cuándo un lunar podría ser el causante de padecer algún tipo de complicación, como un cáncer en la piel. Se recomienda acudir al médico si el lunar experimenta cualquiera de las siguientes características. Si crece de tamaño, si cambia su forma, pica, sangra o supura, o también si aparece un lunar que no se parece a los demás. Ahora bien, existen otros tipos de lunares con otras características más complejas, son los llamados lunares de carne. Según dermatólogos, esta piel sobresaliente no se disemina a otras partes del cuerpo y aparece generalmente entre los 20 y 30 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, por causas genéticas. No suelen ser peligrosos, pero es importante acudir al médico para descartar probabilidades de células cancerígenas. Además, si son aislados y al paciente le incomodan por la fricción con las prendas de vestir u otro tipo de materiales, sí pueden extirparse. Las técnicas que se usan para quitar las verrugas son diversas, en función de la gravedad de la lesión, el tamaño, donde se encuentra, entre otros. Criocirugía. Se utiliza nitrógeno líquido o dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco, para congelar el tejido. Extirpación quirúrgica. No es muy efectiva y casi no se utiliza debido al riesgo de diseminación viral y el índice de reincidencia. Antibiótico inyectable. Lo que causa es la inhibición del ADN de la verruga para prevenir que se siga expandiendo. Láser. Es la más usada en casos de pacientes con verrugas que molestan pero no presentan condiciones o características nocivas. No es recomendable tomar la decisión de eliminarlas sin autorización previa de un especialista. Ante cualquier duda, consulte al dermatólogo. Eva Velasco, TCS Noticias.